Esta servida ya la me sacó Muy buenas noches para todos, hoy tenemos torta de naranja y pastel de pera. Para la torta de naranja necesitamos 4 huevos, 1 taza y media de harina, 1 taza y media de azúcar, que la dividimos en dos partes, porque una va con las claras y otra va con las yemas, media de almidón de maíz, 3 cucharadas de polvo de hornear, ralladura de una naranja y jugo de dos naranjas. Ponemos las 4 yemas acá y tengo las 4 claras acá ya prontas para batir, a nieve. Pongo las claras y le pongo una taza de esas que separe de azúcar, una en cada bol. Este lo dejo acá. Acá vamos a colocar la harina, la tamizamos y acá mismo ya está la cucharadita de polvo de hornear. Media taza de almidón de maíz. Siempre usen la misma taza. Yo tengo estas tazas. Esta viene a ser una taza de las que yo marco acá. Bueno, a este le echamos las ralladuras de naranja. Mezclamos bien. Y nos fijamos las claras. Colocamos las claras a la preparación. Mezclamos bien para que se una todo. Esta la vamos a colocar, vamos a usar la pieza, la 4-24, que es la olla que yo puse a precalentar acá. Ya la puse a precalentar porque le vamos a poner otro suplemento adentro que es el sabarín. Entonces, cuando se usa el sabarín, tenemos que precalentar la pieza antes, la olla antes. Si no se usa sabarín y se hace directamente en la olla, no se precalienta, tiene que ser con la olla en crío. Colocamos aceite al sabarín. Solamente aceite. Aceite o manteca. Pero no precisa enharinar. Si quieren lo pueden hacer. No quieren, no se puede. No precisa. No precisa. Recién empieza. Está servida ya la mesa. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Y lo mejor. Recién empieza. Está servida ya la mesa. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. y aquí está pronta para lo colocamos lo colocamos acá a fuego medio tiene que ir como está el sabarín va a fuego medio si no tenemos el sabarín va a fuego corona bueno vamos a repasar los ingredientes de la torta de naranja una taza y media de azúcar una taza y media de harina cuatro huevos separados yemas con las claras media taza de almidón de maíz tres cucharadas de polvo de hornear una naranja rallada y una taza de jugo de naranja